Por lo tanto, me gusta decir que cuando me presento a un demonio, es el demonio que me tiene miedo a mí, y no soy yo quien le tiene miedo a él. Es el crucifijo que lo lleva siempre, Padre Amor. ¿Qué función tiene cuando se pone delante del endemoniado? El crucifijo tiene una función fundamental, porque es Cristo que derrotó a Satanás, y es en nombre de Cristo que derrotamos a Satanás. Y yo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, que si se encuentran, están pasando por dificultades, que si tienen trastornos, que invoquen al crucifijo. Sobre todo, que supliquen al Espíritu Santo, la sangre de Dios, la sangre de Dios, tiene una influencia enorme. El demonio tiembla cuando se nombra la sangre de Dios, y cuando se nombra la fuerza del Espíritu Santo, que actúa a través de Jesucristo. Aquí tienen mi crucifijo. Yo utilizo un crucifijo especial, que contiene la medalla de San Benedicto, que lleva frases contra el demonio. Por ejemplo, San Benedicto no era sacerdote, y tampoco era exorcista, era un monje, pero era santo. Y siendo santo, los demonios huían, huían de él. Desde luego que tendríamos miles de preguntas. Están aquí Carmen y Paloma, con un silencio sepulcral, como todo nuestro plató esta noche. No todos los días se pueden escuchar cosas como esta, y con esta fuerza. Yo solamente quería hacerle una última pregunta. Y sí, yo sé que se te quedan muchas preguntas en el tintero. Sí, muchísimas. Sé que se ha enfrentado a demonios de la perfidia, de la mentira, Zabulón, Asmodeo, Satanás, Lucifer. ¿Cuál es el más fuerte de todos? ¿Cuál es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos? Su pregunta, si hay demonios más fáciles o más difíciles de expulsar, es cierto que hay demonios más fuertes. Porque también los demonios son, siguen una jerarquía. El jefe de los demonios, Satanás, con el jefe, mientras que el jefe de los ángeles, San Miguel. Luego hay demonios que tienen poderes intermedios, sobre todo los demonios nombrados por la Biblia. Asmodeo, que es muy frecuente en la Biblia, como Bencebo, hay demonios, que parece que tienen más fuerza. Pero en realidad, lo que sí cuenta, lo que hace que una persona pueda liberarse, es la fe. Nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amort. Yo creo que ha sido un pequeño gran lujo tener aquí a este representante de un oficio, de un arte, de una misión, que provoca muchísimas preguntas, pero que hemos tenido el placer de poder hacérselas aquí, en Cuarto Milenio. Nos hemos quedado muy sorprendidos, muy impresionados. Y hay que agradecer, primero, por supuesto, al Padre Amort. Mil gracias, Padre, por estar con nosotros, por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente pueden ayudar. Soy yo, soy yo, soy yo, soy deudor por haberme invitado. Soy deudor a todos aquellos que me han escuchado. Y si tengo que ser sincero, no terminaría nunca de hablar. Padre Amort, mil gracias, caro amigo, Paloma Gómez Guerrero, qué decir de ella, que siempre está ahí ayudándonos. Y en esta ocasión lo ha demostrado de forma evidente, trayéndonos aquí al exorcista oficial de la diócesis de Roma, al hombre que ha oído tantas cosas y que tendríamos cuatro o cinco programas, ¿verdad, Paloma? Para rellenar con él, desde luego. Carmen, digno de... Un sueño cumplido. Sí, sí, sin duda alguna. Yo quiero agradecer a todo el equipo, a todo el equipo de Cuarto Milenio, que realmente se ha esforzado para que esto sea posible, contando con ayuda inestimable.